La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que quedó suspendida la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada el 14 de enero de 1985. El decreto fue publicado este martes a través del Diario Oficial de la Federación, que entrará en vigor a partir de mañana miércoles. Con ello, se ordena la desincorporación por fusión de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con el Organismo Público descentralizado pronósticos para la asistencia pública, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su reglamento. Expuso que los costos de la fusión se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de cada entidad en el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se aumentarán sus presupuestos ni se autorizan asignaciones extraordinarias a ese efecto. La Secretaría de Hacienda acentuó que pronósticos para la asistencia pública asumirá la organización y celebración ininterrumpida de todos los sorteos y concursos que antes realizaba la Lotería Nacional. La Lotería Nacional conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de desincorporación por fusión en términos de las disposiciones administrativas y presupuestales aplicables. La Dependencia Federal publicará las bases para desarrollar el proceso de fusión al atender lo dispuesto en la normativa aplicable dentro de un plazo de 30 días siguientes al reconocimiento de la desincorporación.